Lo habíamos prometido, esta es una entrevista exclusiva de CNN Chile en Conexión Global. Por primera vez conversa con un medio chileno, Juan Verde. Él es Global Chair, Americans Abroad for Biden. Es la organización en el extranjero por la campaña al candidato demócrata. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Es un placer estar aquí. Lo primero que quisiera preguntarle es, si usted tuviera que decir, ¿cuál es la principal diferencia como candidatos, y más que como candidatos, como líderes de Donald Trump y Joe Biden? ¿Qué tendría que decir en su definición? Pues yo lo primero que diría es que los últimos cuatro años han sido nefastos para la reputación y el standing de Estados Unidos ante la comunidad internacional. Y a los hechos me remito. El país no es un país más seguro, la comunidad internacional no colabora más. Estamos ante una serie de retos que son muy importantes para la humanidad. La proliferación nuclear, las pandemias, el cambio climático o incluso el terrorismo internacional. Todos estos temas y estas grandes barreras requieren de soluciones globales y de una mayor cooperación. Y lo que hemos visto durante los últimos cuatro años ha sido un aislamiento de Estados Unidos. Necesitamos un líder que le devuelva la credibilidad de Estados Unidos ante la comunidad internacional. Y ese candidato claramente es Biden, una persona que fue vicepresidente de Estados Unidos durante cuatro años y que ha demostrado tener una gran experiencia y un gran recorrido. Ahora, a pesar de que son bien distintos en sus carreras, Joe Biden fue senador por muchísimo tiempo, fue vicepresidente, Donald Trump llegó desde el mundo de los negocios a ser el mandatario de Estados Unidos. Los candidatos son, además, en carácter bastante distintos. ¿Cómo cree usted que puede marcar el carácter de cada uno su presidencia? ¿Y qué debiéramos esperar de Joe Biden como presidente, más allá de lo políticamente correcto, que en general todos quienes lo apoyan dicen de uno u otro candidato? Pero, ¿cómo marca su carácter una presidencia, eventualmente? Es una muy buena pregunta porque yo creo que el carácter y la personalidad de los candidatos son absolutamente determinantes para poder predecir qué tipo de presidencia vamos a tener. No ha sido sorpresa el hecho de que el señor Donald Trump es una persona prepotente, arrogante, poco conciliadora, que ha fomentado la división de Estados Unidos y su mandato así lo ha demostrado a lo largo de los últimos cuatro años. Sin embargo, Biden es una persona que a lo largo de toda su vida se ha caracterizado por ser un senador que siempre era capaz de conseguir consenso por parte de sus colegas republicanos. Muchos proyectos de ley que sacó adelante lo hizo de la mano de líderes republicanos y como vicepresidente también ha sido una persona que ha proyectado una visión de amabilidad, de ser una persona afable, cercana. Y eso creo que es absolutamente necesario para que Estados Unidos vuelva a gozar de la confianza de sus aliados históricos y particularmente en Latinoamérica. Juan, usted habla de Latinoamérica y la verdad es que durante el gobierno de Barack Obama, cuando fue vicepresidente Joe Biden, como es tradicional, América Latina no fue prioridad para Estados Unidos. Uno tampoco podría esperar que en el próximo mandato lo vaya a hacer. No es de sus principales intereses en política exterior y lo tenemos muy claro. Pero ¿cuál podría ser la diferencia respecto a América Latina entre Donald Trump y Joe Biden? Pues yo diría que en primer lugar no estoy de acuerdo con esa afirmación. Lo cierto es que el vicepresidente que más ha viajado a Latinoamérica en la historia de Estados Unidos fue precisamente Joe Biden. Durante el mandato del presidente Obama, él asumió esa responsabilidad y viajó a prácticamente la inmensa mayoría de los países principales de Latinoamérica. O sea, que yo creo que desde luego habría que cuestionar esa afirmación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, de cara a su mandato lo ha dicho de manera categórica y lo ha repetido una y otra vez. Y es que Estados Unidos tiene que volver a colaborar y a cooperar de manera directa y significativa con sus aliados latinoamericanos. Y sobre eso yo diría algo muy, muy importante que ha dicho en su plan presidencial. Y es que la cadena de suministro actual de Estados Unidos, que tiene una total dependencia en China, tiene que reubicarse en Latinoamérica. Esto es una afirmación que ha hecho en varios de sus discursos. Eso puede ser una gran oportunidad para Chile, en particular, que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Muchísimas empresas americanas van a buscar alternativas a Asia en Latinoamérica. ¿Cuál podríamos esperar que fuera la política de Joe Biden respecto de Venezuela? ¿Y cómo la considera como país? ¿Considera que es, como dicen algunos, una democracia, otros un gobierno autoritario o directamente una dictadura? Pues yo creo que aquí hay un contraste muy, muy claro entre Donald Trump y Biden. Lo cierto es que Donald Trump solo ha tenido retórica vacía hacia Venezuela. No ha hecho absolutamente nada para cambiar el sistema. Y desde luego lo que ha dicho el vicepresidente Biden es que en su presidencia vamos a ver una relación con Venezuela donde la prioridad tiene que ser hacer todo lo posible para restablecer los valores democráticos en ese país y sobre todo para llevarlos a la mesa de negociación. Lo que no tiene sentido es lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido ignorar por completo lo que está ocurriendo en Venezuela, que es una catástrofe humanitaria y que es un país donde no gobierna los valores democráticos. Y desde luego esa tiene que volver a ser una prioridad para Estados Unidos. Hemos visto distintas posturas de Donald Trump respecto de Venezuela, desde no descartar reunirse con Nicolás Maduro hasta hablar de que tampoco descarta una acción militar. Una acción de intervención militar en Venezuela por parte de Joe Biden, si es que fuera presidente, ¿puede estar considerada o es algo que se descarta? En primer lugar, yo no hablaría jamás en nombre del vicepresidente Biden y de su política exterior futura, pero desde luego yo no creo en absoluto que una persona con una personalidad tan conciliatoria, negociadora, pudiera considerar esa opción como una primera opción. Yo creo que eso a priori no lo veo como factible a corto plazo. Desde luego lo que sí ha dicho una y otra vez, y yo simplemente me limito a repetir sus palabras, es que se tiene que volver a definir como prioridad el cambiar la situación actual en Venezuela. Y para eso lo que tendremos que hacer es sentarnos a negociar y buscar soluciones, por un lado, pero por otro también mostrar una posición férrea y firme en contra del régimen de Maduro. ¿Se retomaría lo iniciado respecto de Cuba durante la administración de Barack Obama? Pues no lo sabemos, pero desde luego yo creo que el ejemplo de Cuba es un buen ejemplo, donde la política exterior de Estados Unidos no había dado ningún tipo de resultados en más de 40 años y lo que no tenía sentido hasta que llega el presidente Obama y el vicepresidente Biden era hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. En ese caso en particular, Biden-Obama tomaron una decisión creo que histórica de sentarse a la mesa y intentar llegar a una serie de acuerdos con Cuba, que por supuesto se han eliminado y ha habido un retroceso absoluto bajo la presidencia. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque continuar con la política de Barack Obama, por ejemplo, en la línea cubana, ¿sería contradictorio con lo que dijo Joe Biden en la Convención Demócrata cuando sostuvo que ya no iban a haber más tratos con dictadura? Pero nadie está hablando de tratos. Yo creo que sentarte a negociar e intentar buscar áreas de colaboración no significa en absoluto ni ceder terreno, ni ceder posturas y mucho menos llegar a un acuerdo. Lo que no tendría sentido es lo actual, que no va a ser absolutamente nada. El presidente Trump no ha hecho nada en cuatro años para cambiar la situación de Venezuela. Eso sí que es preocupante. Y quisiera preguntarle qué tan distinta estima que sería la política, porque lo que estamos intentando es mostrarle a quienes nos ven qué diferencias hay programáticamente. Ya se lo preguntaremos también a la campaña del actual presidente Donald Trump. ¿Qué tan distinta sería la política migratoria? Porque en el discurso, por ejemplo, uno ve diferencias respecto, por ejemplo, a los dreamers, para quienes nos ven, son quienes llegaron con sus padres en inmigración ilegal, pero finalmente construyeron una vida y llegaron como menores traídos por sus padres a Estados Unidos. Hay una diferencia entre Donald Trump y, por ejemplo, lo que hizo Barack Obama y lo que piensa al parecer Joe Biden. Pero también hemos visto expulsiones y bastante importantes de inmigrantes que no tienen los documentos en regla en ambas administraciones. Entonces, ¿qué tan distinta sería la política migratoria bajo un gobierno de Joe Biden en comparación con lo que hemos visto de Donald Trump? ¿Cuáles serían las principales diferencias? Yo creo que la principal diferencia es cuál va a ser la posición de Estados Unidos en cuanto a su política migratoria hacia Centroamérica y hacia los otros países latinoamericanos. El vicepresidente Biden ha dicho que lo que tenemos que hacer es invertir en un verdadero plan Marshall para Centroamérica para estabilizar económicamente estos países, apostar por un desarrollo económico, generación de empleo, inversión extranjera, para que no tengan que irse de estos países y entrar de forma irregular o ilegal a Estados Unidos. Yo creo que esa es la diferencia principal, porque entiende perfectamente que Latinoamérica y Estados Unidos tienen mucho que ganar si colaboran y mucho que perder si no lo hacen a ambos lados de la frontera. Lo que estamos viendo por parte del señor Trump ha sido una política de confrontación, de insulto y de alejamiento y distanciamiento entre sus aliados históricos en Latinoamérica. Y eso desde luego no tiene sentido. Tenemos que volver a colaborar, tenemos que volver a fomentar una mayor integración regional. ¿Podría verse también dentro de la política exterior retorno a ciertos pactos que ha abandonado Donald Trump? Por ejemplo, me refiero al acuerdo de París en los temas medioambientales, me refiero también al acuerdo nuclear que se llegó con Irán. ¿Podría verse un retorno a lo que fue la política de Barack Obama cuando era vicepresidente Joe Biden? ¿Temas que abandona y que critica muy fuertemente el presidente actual? Totalmente. Yo creo que la comunidad internacional ve a Estados Unidos hoy de una manera como mínimo alejada y distanciada del resto de los países y sus aliados. El hecho de que abandona en mitad de una pandemia una organización tan importante como es la Organización Mundial de la Salud, que abandona y es el único país que no ha ratificado el acuerdo de París, el único país importante, economía importante. El hecho de que actúa de forma negacionista y no escucha la aplastante evidencia científica. Yo creo que lo ha dicho el vicepresidente Biden, lo primero que tiene que hacer Estados Unidos es convocar una reunión internacional de las principales economías del mundo para redoblar la apuesta en cuanto a cuáles son los próximos retos a los que se enfrenta el mundo entero. La proliferación nuclear, el cambio climático, el terrorismo o incluso la evasión de capital. Todos estos problemas tienen un denominador común y es que requieren de mayor colaboración. Y para cerrar, dos temas en uno. ¿Cuánto sí que tan importante es a nivel numérico el voto de los estadounidenses que no están viviendo en el propio país? Y si tienen miedo ustedes como organización de quienes están en el exterior y están apoyando a Joe Biden que el 3 de noviembre o tal vez el 4 de madrugada no reconociera una eventual derrota a Donald Trump. ¿Es un temor que tienen realmente ustedes a raíz de que además los resultados del voto por correo van a llegar probablemente una, dos, tres, no sabemos cuántas jornadas después? ¿Creen ustedes que está en riesgo la democracia norteamericana o al menos el reconocimiento de una eventual derrota? No sabemos si va a ser derrotado Donald Trump, pero en caso de que sí fuera. Las elecciones del 3 de noviembre se determinarán en función a la participación electoral ese día. Y por eso el voto de los americanos que viven fuera es absolutamente determinante. En el año 2000 Al Gore perdió por 523 votos en la Florida y hay 7 millones y medio de norteamericanos que viven fuera de Estados Unidos, muchos de ellos en Latinoamérica. Por consiguiente, creemos que este segmento puede ser determinante. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mucho me temo que efectivamente pudiéramos ver en Estados Unidos una situación de gran alarma social porque el voto presencial principalmente va a ser por parte de los republicanos. En una encuesta reciente vi que el 62% de los demócratas que viven en los ocho estados claves o swing states van a votar por correo. Ese voto llegará posteriormente, uno, dos, tres días después. Y eso podría crear una situación hipotética donde el presidente Trump declare la victoria de forma temprana e inicial no reconociendo el voto de los millones y millones de norteamericanos que han votado o van a votar por correo. Eso podría ser una grave crisis democrática para Estados Unidos. Pero desde luego no creo que la democracia esté en juego. Lo que sí creo es que se puede crear dudas y tensión social. Juan Verde, encargado en el exterior de la campaña del candidato demócrata Joe Biden, queremos agradecerle mucho por esta entrevista, la primera que concede a un medio chileno. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias.